Bueno, conocen el motivo de esta convocatoria y celebración de rueda de prensa y ya muchos de ustedes hicieron eco de la resolución del Gobierno de España, del Consejo de Ministros. Bueno, dentro del compromiso de pelear, en definitiva, por nuestra playa de San Marcos, incluso utilizando los mecanismos de participación, pues hemos llevado el asunto a la mesa del Consejo de Ministros. La semana pasada nos llegaba la resolución del Consejo de Ministros, por la que, en definitiva, no se autoriza la celebración de una consulta popular, con las razones que expresa se recogen en la resolución. Bueno, el acuerdo es no autorizar al Ayuntamiento y Código de los Vinos a realizar la consulta popular sobre el tipo de arena con el que se quiere llevar a cabo la recuperación de la playa de San Marcos. La resolución contiene, como es lógico, unos antecedentes, unos fundamentos. Dice la resolución que la solicitud reúne todos los requisitos formales exigidos por la ley. Utiliza alguna sentencia del Tribunal Supremo. Dice que concurren, pues, todos los requisitos, como decía antes, necesarios para poder ser atendidos por el Consejo de Ministros. Y dice que la decisión se basa en que no se cumple uno de los requisitos. Obviamente, todos tienen que darse, ser concurrentes. Y uno de ellos es que entiende que el asunto no es de competencia propia municipal. Para solicitar la consulta tiene que cumplirse este requisito, que sea un asunto de competencia propia municipal. Esta resolución, además, contiene y no conocemos los distintos informes que sostienen y fundamentan la resolución. Me explico, pues, han llamado para que informara, pues, a la comunidad autónoma, al ministerio correspondiente y, por supuesto, también a la delegación provincial de costas, ¿no? Y aquí se introduce un elemento con el que no podemos estar de acuerdo, porque dice que por cuestiones técnicas se considera que se requiere un perfil de playa estable sin obra fija en el tramo litoral. La solución más óptima, dada las características existentes, sería dotar a la playa de arena de mayor tamaño y en cantidad suficiente para evitar que se vaya perdiendo el material por fondo. Es decir, emplear arena de machaqueo. El objetivo es distanciar en el tiempo las futuras recargas que las habrá y con arena natural esto no queda asegurado. Por tanto, se trata de una lesión basada estrictamente en criterios técnicos y realizada por personal cualificado. No podemos estar de acuerdo con esto porque es que el proyecto aprobado, el proyecto básico, sí contempla la realización de obras que van a evitar que la arena se vaya. Este es un elemento nuevo introducido y que ha hecho que estemos a día de hoy estudiando la posibilidad de interponer el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo. Hemos entendido que debía permitirse escuchar al público de los vinos. Nosotros lo hemos hecho tras una encuesta vecinal. Pero en su momento habíamos realizado la consulta popular era algo que sabíamos que podía pasar. Por eso habíamos realizado la encuesta vecinal, que ha sido a nuestro juicio muy clara y contundente. En definitiva, se dice que la solicitud reúne los requisitos formales y que la consulta planteada no reúne todos los requisitos de fondo exigidos por el artículo 71 de la ley reguladora de bases de régimen local, ya que no versa sobre un asunto de competencia propia municipal. Por lo tanto, se termina diciendo no autorizar la celebración de una consulta popular en el municipio de Código de los Vinos, Tenerife, con el siguiente tenor que era la petición que hacíamos. Digo esto y me paro porque algunas formaciones políticas y militantes de formaciones políticas en la oposición, en el caso de Código de los Vinos, se lanzaban a intentar comentar, intentando desacreditar, diciendo que es que nos habían desautorizado. Incluso algún medio de comunicación llega a emplear esta expresión, desautorizar. Lo cierto es que no se nos ha desautorizado. Nosotros hemos hecho una encuesta vecinal, nadie la ha discutido, es clara, contundente. Recuérdense que 1.080 personas de las que consideraron participar, 9 de 10 están o defienden la arena natural y 4 de 5 la arena de machaqueo. Para nosotros es un posicionamiento muy claro, muy contundente. Lo habíamos anunciado en la primera rueda de prensa en febrero, que íbamos a utilizar la petición de la consulta popular, solicitar la autorización, cumpliendo todos los requisitos, como hicimos, pero que no descartamos ya en febrero la realización de una encuesta vecinal porque éramos conscientes de que podía tardar o que incluso no se autorizase. Lo cierto es que tenemos ese posicionamiento claro y contundente y en algún momento algún periodista me ha dicho, bueno, si ya han conseguido lo que querían, que es escuchar a la ciudadanía, qué sentido tiene plantear un contencioso. En cierto modo tienen razón y lo estamos valorando. Todavía no se ha tomado una decisión, todavía creemos que hay tiempo para convencer a las instituciones para que el sentido común impere y colocar que el proyecto no hay ningún requisito que no se pueda cumplir, para en definitiva colocar o llevar a cabo la recuperación de la playa de San Marcos con arena natural. Quería hacer esa, bueno, no aclaración porque es que no hay nada que aclarar, sino que como se han lanzado a intentar desacreditar, utilizando y diciendo cosas que no han sido, insisto, nadie nos ha desautorizado. Lo que ha pasado es que el Gobierno de España, que tiene su legitimidad y tiene sus razones, nosotros no estamos de acuerdo, pero entiende que no procede a autorizar esa consulta popular. Nosotros le hemos querido entregar, tienen todos los medios, no solo esa resolución donde se argumenta las razones por las que no se autoriza, insisto, la celebración de lo que queríamos realizar y no hemos realizado. Le entregamos esa documentación o en la documentación que le hemos entregado está esa resolución del Consejo de Ministros. También le volvemos a entregar un informe de costas de junio de 2021, que sirve para requerir al Gobierno de Canarias y a la parte técnica, el Gobierno de Canarias, por supuesto, pero la parte técnica que tiene el encargo del Gobierno de Canarias, para contestar a ese requerimiento. Y recuerden, ya entregamos esa documentación y lo volvemos a entregar porque nos parece importante. Pues una contestación que se presenta el 2 de septiembre de 2021, por el que el Gobierno de Canarias viene a aceptar y asumir, conforme al requerimiento que se le había hecho en junio, pues poner y contemplar la utilización de la arena de machaqueo. Concretamente decíamos, y vuelvo a reiterar, dice, en esta versión se ha contemplado el uso de arena de machaqueo, dada la larga tramitación ambiental que conlleva el uso de arena natural para la regeneración de la playa San Marco. Y nosotros ya discutíamos que la razón del tiempo no existe, no es tal razón, no tiene el peso para no colocar la arena natural, porque el proyecto básico, recuerde que ya lo comentábamos en su día, dice, y es lo que se ha aprobado, ahora el Gobierno de Canarias tiene que presentar el proyecto de ejecución. El proyecto básico dice que la colocación de la arena, sea cual fuere, arena de natural o arena machaqueo, será en el mes 13 de iniciada la obra. Y para empezar la obra, recuerden que hay que presentar el proyecto de ejecución, que todavía el Gobierno de Canarias no lo ha presentado, que tiene que aprobarse ese proyecto de ejecución, que cuando esté aprobado hay que licitar la obra, que resultará en principio, porque cabe que quede el proceso de cierto, pues bueno, debe haber una empresa adjudicataria y que esa empresa debería empezar las obras y que es en el mes 13 de iniciada las obras cuando se colocaría la arena. Por lo tanto, defendemos que todavía ha habido tiempo, nos preguntamos qué se ha estado haciendo, al menos desde el 2020, que fue cuando el Pleno Municipal de Ico de los Vinos se pronunció diciendo el proyecto que quería y que quería arena natural. ¿Qué se ha estado haciendo? Pero en cualquier caso, desde noviembre del 2021, cuando se aprobó el proyecto básico, pero incluso desde hoy, todavía hay tiempo para poder realizar los estudios medioambientales, ¿no? Si se quiere, entendemos que se puede, hay fórmulas jurídicas para acortar los tiempos, ¿no? Todo cuestión, en nuestra opinión, de voluntad. Y queremos también, bueno, estos dos informes se los entregamos para que los tengan, pero también le volvemos a dar el dictamen que elaboró el área de Derecho Constitucional de la Universidad de de la Laguna. Recuerden que era de abril del 2020, sobre el que, bueno, se basó el secretario del ayuntamiento para decir que sí se daban las razones para, o informó favorablemente, para que el Pleno pudiera tomar la decisión de solicitar al Gobierno de España la autorización para celebrar la consulta popular. Lo digo porque se intenta confundir que si es que nos han desacreditado, desautorizado. Nosotros, cuando hicimos la petición, es porque habían razones para ello y entendemos que a día de hoy la siguen existiendo, razones, obviamente, de compromiso con nuestra ciudadanía, de coherencia con lo que pensamos, pero también razones técnicas y razones jurídicas, ¿no?, en cuanto a la celebración de la consulta popular. Como decía, el 1 de abril de 2020 se elaboró un dictamen por el área de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna y ese informe fue el que nos sirvió para plantear, primero, llevar al Pleno la propuesta, tomar el acuerdo y solicitar, en definitiva, al Gobierno de España que llevar a cabo, que concediera la autorización, ¿no? En ese dictamen se dan las razones y se dice que sí se cumplen los requisitos, ¿no? Concretamente, aunque lo tiene en todo el dictamen, pero en las páginas 38, 39, lo digo a los medios a la hora de ir a buscar la información, 43, 47, 50, 54, 55 incluso, ¿no?, 56, 57. Ahí se expresan las razones por las que se entiende que sí hay una concurrencia de competencia, que el Ayuntamiento tiene competencia. Recuerde, además, que en mayo de 2020 el Pleno del Ayuntamiento ICO se pronunció porque, cumpliendo la ley, se nos pidió que dijéramos qué pensábamos respecto al proyecto. Por lo tanto, sí que tenemos competencia. El Ayuntamiento ICO se pronunció, planteó el proyecto en base a todo un proceso de participación ciudadana. Y, bueno, lo cierto es que en ese dictamen, pues, en la página 62, precisamente se cita y es el argumento jurídico que nos ha servido hasta la fecha para defender que sí que hay razones para que se nos conceda la autorización. Concretamente, se cita en esa página 62 del dictamen que la sala tercera de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, sesión tercera, en sentencia de 15 de noviembre de 2012, sobre la convocatoria de una consulta popular por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, habiéndose denegado la autorización del Consejo de Ministros por unas obras a llevarse a cabo en el puerto al considerarse que el dominio público portuario es de competencia exclusiva estatal, expresada en su fundamento de derecho segundo. Pues, en definitiva, el Tribunal Supremo vino a reconocer que había una competencia de ese ayuntamiento en concurrencia con otras instituciones. Se cita incluso en ese fundamento de derecho de la sentencia, se recoge en el dictamen de la Universidad de La Laguna las razones que el Supremo entendió que se daban para conceder, aceptar el recurso que se había presentado por el Ayuntamiento y vino a darle la razón en contra de lo que había dicho el Consejo de Ministros. Es lo que se llama, lo he intentado explicar en estos días ya, adelantando una coincidencia, una concurrencia de competencias, ¿no? Ahí lo pueden recoger, lo pueden ver, perdón, en la página 67 y 68 de este dictamen, ¿no? En base a esa sentencia del Supremo, en base al dictamen, pero que se basa a su vez en esa sentencia del Supremo, fue lo que nos hizo entender que habían razones por las que podíamos solicitar al Estado esa autorización, porque entendemos que hay una concurrencia de competencias, que el ayuntamiento también es competente, que le reconoce esa competencia la propia ley de costas, porque si no, no se hubiera mandado para ICO de los vinos el proyecto para que el ayuntamiento de ICO de los vinos informase y ese es uno de los requisitos exigible por la propia ley, ¿no? Por lo tanto, a día de hoy seguimos entendiendo que hay razones para plantear el contencioso y que se permita al pueblo, en definitiva, que se pronuncie y que se le escuche a través de una consulta popular, que tiene carácter de referéndum, que es la única diferencia respecto a la encuesta vecinal, que obviamente ninguna de las dos son vinculantes, pero que sí nosotros hemos dicho siempre, lo he dicho aquí, lo he dicho cuando estuve en los distintos lugares, plazas, explicando cuál era la propuesta, porque el dictamen, además, que obtuvimos para celebrar la encuesta vecinal, también del área de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, nos invitaba y decía que debíamos llamar la atención a la ciudadanía para que participase. No hubiera gustado que hubiera más participación, pero una participación sumamente importante y contundente para hacer un estudio sociológico que es, en definitiva, una encuesta vecinal. Nueve de diez apuestan por la arena natural, cuatro de cinco están dispuestos a esperar. Permítanos, porque solamente ha pasado unos días, prácticamente una semana, estamos estudiando. Cuando se plantea un contencioso hay que valorar todo, ¿no? Obviamente siempre tenemos que defender el interés general, ¿no? Pero yo, sobre todo, apelo al sentido común, a la buena fe de las personas que lideran las instituciones, ¿no? De hecho, el 13 de septiembre de 2022… Perdón. Dirigí una carta al señor Balbuena, el José Antonio Balbuena Alonso, que es, como saben, consejero responsable de Transición Ecológica, lucha contra el cambio climático y planificación territorial del Gobierno de Canarias, ¿no? Me han oído en varias ocasiones diciendo que para mí es incoherente, no consigo entender cómo, ahora que se van a recibir las competencias por parte de la comunidad autónoma, sé que algún periodista me ha preguntado, me adelanto, porque pudiera ser una pregunta, ¿qué pasará ahora, no? Pues todo esto, la norma tiene una letra pequeña y hay que ver realmente las transferencias, pero el propio Estatuto de Autonomía habla de… y mantiene un interés general en relación al Estado y va a haber una coincidencia de competencias, ¿no? Es complejo, obviamente, un Estatuto de Autonomía tiene su fundamento, no se le quitan todas las competencias al Estado, se comparten competencias y hay que esperar a ver qué sucede con la transferencia de competencias. Habrá que esperar a la letra chica y a la interpretación que pueda hacerse de lo que ya establece el Estatuto de Autonomía. Ese trabajo entiendo que se estará haciendo, animamos al Gobierno de Canarias, tiempo ha tardado, es verdad que un mandato, una legislatura complicada, no podemos negarlo, pero creo que la cesión o la transferencia de las competencias en materia de costa a la comunidad autónoma era algo que tenía que haberse resuelto ya, el Estatuto de Autonomía de final del mandato, hablo de memoria, 2018. Es verdad que con el cambio de legislatura, pues no había tiempo en aquel entonces, y yo creo que a tiempo ha habido, en el tercer año de manifestarse, de haberlo llevado a cabo, ¿no? Pero bueno, supongo que ha habido ciertas dificultades y complicaciones. Esperamos que esa transferencia se produzca cuanto antes, es verdad que está anunciada para ahora a principio de año 2023, cuando se materialicen las cosas, pero es verdad que ya el Gobierno de Canarias, asumiendo que y que se está actuando, nos ha convocado, nos convocó a los ayuntamientos a una reunión el día 1 de septiembre, y bueno, se nos invitó y luego en aquel momento, pero también en esa reunión, pero también luego por escrito, a que diéramos cuenta de aquellos asuntos que teníamos en relación con el Estado, con costas, ¿no? Y yo, aunque se la estamos dando, permítanme que lea la carta que le dirigí al señor consejero, al señor Valbuena. Estimado consejero, tiene, bueno, fecha del 13 de septiembre y también su registro de salida desde entonces. Cumpliendo con lo indicado, estimado consejero, cumpliendo con lo indicado a fin de comunicar los proyectos que tienen que ver con las transferencias en materia de costas, te hago llegar la presente. Y en relación al proyecto para la recuperación de la playa de San Marco, respecto al que hay un convenio suscrito entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias. El 26 de noviembre de 2021, costas dio luz verde al proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Código de los Vinos en mayo de 2020. Supone la posibilidad de tener una playa con 10.000 metros cuadrados de superficie de arena natural en marea baja y con los elementos necesarios para evitar que la arena se vaya, uno escondido debajo de la muralla y otro mimetizado en la zona de la marca. Recoge la apertura de los chorros del Muelle Grande. Recoge el futuro retranqueo del refugio pesquero para la que ya hemos llegado al acuerdo homologado judicialmente para obtener el talud del club náutico que queda entre la vía y la piscina. Y recoge el pase o tránsito por debajo del club para comunicarse a Marcos y Moní. El refugio pesquero es la gran metedura de pata realizada en los años 1980. Y el refugio es uno de los problemas. Con el retranqueo del refugio utilizando la vía y el talud del club náutico, la playa recuperará el perfil de los años 1960, que hará que sea una playa estable y que ayudará a evitar que la arena se vaya. Sin embargo, a principios de febrero de 2022 descubrimos que costas quiere que la aportación sea de arena de machaqueo. El día 17 de febrero, en rueda de prensa, anunciamos la intención de solicitar al Gobierno de España la autorización para celebrar una consulta popular. Una vez obtenido un dictamen del Departamento de Derecho Constitucional sobre la viabilidad de la consulta de fecha 4 de abril y el informe del secretario municipal de fecha 20 de mayo, el Pleno Municipal el día 31 de mayo, con los votos favorables del Gobierno municipal, aprobó hacer la solicitud. La solicitud ya ha sido enviada al Gobierno de España el día 7 de junio. Se entendió, además, necesario obtener la opinión de los vecinos de ICO a través de una encuesta vecinal. Se pretendía conocer si la aportación debe ser de arena natural o de machaqueo, e incluso conocer la opinión en el sentido de si los informes técnicos y medioambientales permiten la utilización, la aportación puede ser de la ceniza del volcán de La Palma. El 25 de julio de 2019 se inició un proceso de participación a fin de dar a conocer el proyecto técnico en su día realizado por GESPLAN. Se realizaron 15 reuniones con vecinos y, a la vista de las alegaciones de los que participaron, incluido el Gobierno municipal, tras el debate en dos sesiones del Consejo de la Playa, se aprobó por el Pleno el día 5 de mayo de 2020, con los únicos votos favorables del Gobierno, el proyecto mejorado tras el proceso participativo que recoge que la aportación sea con arena natural. La presentación del proyecto es una imposición de costas, pues no autorizará colocar arena si no se justifica que no se va a ir. Así se nos dijo y así lo dejó claro Costa. Desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022, en que dieron luz verde, pasaron unos 18 meses. El proyecto que aprobó Costa y el Gobierno de Canarias fija que la colocación de la arena será en el mes 13 desde el inicio de las obras. A día de hoy, desde noviembre de 2021, se está esperando a que el Gobierno de Canarias y Costa aprueben el proyecto de ejecución. Una vez aprobado, tendrán que licitar las obras para adjudicar a la empresa que resulte la adjudicación de los trabajos, ejecución de los trabajos. Por lo tanto, hay tiempo para obtener los estudios medioambientales y que lleguen a tiempo, al tiempo de recuperar la playa con la arena propia. Hay 41.100 metros cúbicos. De la que está en la bahía, entre el Muelle Grande y la Playa Seca, hay 16.000 metros cúbicos. Con la que está por fuera el Muelle Grande, hay dos bolsas que suman 25.100 metros cúbicos. Y con la de otros bancos de la isla, si fuese necesario, como recoge el proyecto. Por lo tanto, hay tiempo de obtener los informes y evitar que se ponga arena de mayaqueo, que no necesitará de ningún estudio medioambiental. La colocación de arena de mayaqueo supondrá una alteración del medio. Debe recordarse que la arena de mayaqueo son áridos traídos de ámbito atractivo y que se podrán aportar sin realizar ningún estudio medioambiental, pues hasta 500.000 metros cúbicos cabe aportar áridos sin realizar ningún estudio medioambiental. Nos duele ver la pérdida de arena, pero la playa de San Marcos se merece que sigamos luchando y conseguir recuperarla. Dado que Costas pidió que se quitara del proyecto la mejora de los locales, de las vías y de las avenidas, aprobamos a finales del 2021 el Gobierno local que presido incorporar del remanente que se tenía en los bancos 1.700.000 euros. Mientras, se han realizado obras de acondicionamiento de los locales que se han recuperado para ser usados por Icotesa, la empresa municipal que gestiona la piscina y el Parque El Drago, y realizar actividades de ocio y recreativa. Nuestro compromiso era presentar un proyecto y recuperar la playa con arena natural, y si fuese necesario obtener la opinión de los vecinos y vecinas. No sabemos si el Gobierno de España autorizará o no la consulta popular. Dado que necesitábamos saber la opinión de los vecinos lo antes posible, pues no sabemos lo que hará Costa y el Gobierno de Canarias, realizamos un proceso a través de una encuesta que llevó a cabo una empresa contratada y con todas las garantías. Las más de mil personas que han participado en la encuesta nos dan una muestra importante respecto a lo que piensan los vecinos de Icote de los Vinos. Desde el punto de vista sociológico, el estudio realizado nos permite concluir que mayoritariamente la gente de Icote quiere la arena natural, 9 de cada 10, y que incluso está dispuesta a esperar lo que sea necesario, 4 de cada 5. En su día nos comprometimos, a través del programa electoral y del pacto de Gobierno, a realizar los procesos de participación que fuese necesario. Incluso nos comprometimos a realizar una consulta popular llegada al caso y si fuese necesario. Lo contundente de la encuesta vecinal pone en evidencia la necesidad de una consulta popular y, dado que es necesario, actuar ya. Hemos buscado la opinión de los vecinos una vez que hemos conseguido que Costa haya aprobado el proyecto, pero en el que impone Costa y acepta al Gobierno de Canarias la arena de machaqueo. Recuérdese, además, que el proyecto se aprobó por el Pleno Municipal en mayo de 2020 y tras el proceso de participación que se llevó a cabo entre el 25 de julio de 2019 y enero de 2020, y exigiéndose la arena natural. Creo que lo hecho ha sido razonable y necesario para conocer y seguir el camino que quieren o marcan nuestros vecinos. El proceso seguido, además, está basado en el Reglamento de Participación Ciudadana Local que contempla la encuesta y los sondeos como un instrumento para conocer la opinión de la ciudadanía y tiene el sostén de un dictamen del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de la Laguna. Muchos de los políticos municipales, la oposición, que han defendido la arena de machaqueo, que se han encontrado con una corriente de opinión mayoritaria que no les ha gustado. Me da la impresión. Defenderemos lo que la gente de ICO quiere, que se recupere la playa y con arena natural. Las competencias y las responsabilidades son de Costa y del Gobierno de Canarias. Sin embargo, tenemos la obligación de defender nuestra playa para que no pase como los años 80 del siglo pasado, que se dejó que se hiciera lo que Costa y el Estado quiso. Y pasó lo que pasó. Lo que pasó en los años 80 del siglo pasado fue que se cargaron la playa. Todo el mundo lo dice. Y lo que pasó fue porque los políticos de entonces dejaron hacer sin más el refugio pesquero que supuso, en definitiva, cargarse la playa que teníamos entonces. Te hago llegar los últimos informes técnicos que tenemos y copio los dos enlaces que sirven para poder obtener el informe del resultado de la encuesta vecinal y el dictamen del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, que fundamentó la encuesta. Que fijó los criterios a tener en cuenta mayores de 16 años, empadronados, anuncio en prensa, tele, radio. Entiendo que todo lo necesario del expediente lo tiene el propio Gobierno, pues existe un convenio suscrito entre el Gobierno de Canarias, Consejería de Turismo y el Estado. Por medio de la presente, además, te solicito formalmente una reunión urgente. Sin más, permíteme desearte mucha salud y mucha suerte. Un abrazo. Francisco Javier González Díaz. Esta fue la carta que se le mandó al señor Balbuena. No hemos recibido noticias desde entonces. Esperamos. Y es a lo que me refiero cuando creo y tengo fe en las instituciones y en las personas. Y creo que todavía estamos a tiempo de evitar lo que puede ser un disparate en la playa de San Marcos. Verter arena, que son de ámbito atractivo, es verdad que preparada para poderla verter, que podrá verterse sin ningún estudio medioambiental y que supondrá una alteración del medio. Yo sigo sin entender cómo es que se puede, desde una consejería, un Gobierno que está y que pretende liderar y además con buen criterio todo lo que tiene que ver con la política medioambiental, cómo se puede entender a pesar de tener cierta competencia o sin cierta competencia también en la ordenación del territorio, que tiene la competencia en la protección del medio, que va a tener las competencias en costas, que en la primera oportunidad que tiene de hacer las cosas bien, pues no tenga en cuenta ningún criterio medioambiental que, por otro lado, está defendiendo. Parece un sinsentido, esperemos que el sentido común se imponga. Muchas gracias por acercarse, por escuchar lo que teníamos que decir y, por supuesto, estoy a disposición por si hay algún tipo de pregunta, aclaración. Tienen entre la documentación, pues lo que he dicho, la resolución del Gobierno de España, el Consejo de Ministros, los dos informes, el de junio y el de septiembre de 2021, en el que el Gobierno de Canarias baja los brazos y acepta la arena de machaqueo, el dictamen de la Universidad de la Laguna, que permite, no es que nos hayamos vuelto locos, ¿no? Permite solicitarle al Estado la autorización. No hemos hecho nada, nadie nos ha desacreditado, nadie nos ha desautorizado. Creo que hay que utilizar bien lo que es nuestro diccionario, hay que ser correcto en la utilización de nuestros términos, de los conceptos, porque a veces entiendo que alguno puede realizarlo sin ningún tipo de mala fe, pero a veces se utiliza con muy mala fe. Desautorizar parece que es desacreditar, es cuando uno, si hubiera pasado que alguien hubiera discutido la encuesta vecinal y hubiera dicho que eso no se podía hacer, eso no ha pasado, por lo tanto todo eso es válido, porque además tenía un fundamento en un dictamen. Otra cosa es el hecho de que es lo que ha pasado, no autorizar, porque tiene la competencia el Estado, el Consejo de Ministros, ¿no? Que se haya dictado una resolución dentro de las competencias no significa que estemos de acuerdo con la decisión adoptada, no se está permitiendo al pueblo de copronunciarse en un asunto muy importante, se dan todos los requisitos formales, por eso ha llegado a la mesa del Consejo de Ministros si no lo hubieran desechado y simplemente hay una discusión jurídica, es verdad, en cuanto así se entiende que solamente puede preguntarse respecto a competencias, parece que se quiere decir competencias exclusivas de un ayuntamiento. Hoy en día, en un Estado descentralizado, es difícil entender que hay una competencia exclusiva de algunas instituciones, hay una concurrencia de competencias, esto lo vemos en todas las materias, seguramente tendremos que esperar a ver cuál es la letra pequeña de las transferencias que se produzcan cumpliendo el Estatuto de Autonomía y espero que se haga el mejor de los trabajos posibles, confío en que sea así, que las comisiones, pues, cuanto antes terminen el trabajo y que sea un trabajo que salga bien cumpliendo el Estatuto de la Previsión, pero me da que va a haber discusión jurídica porque la cuestión es compleja, ¿no? Sin embargo, nosotros entendemos que frente a esa complejidad nos asiste la razón, hay razones para entender que el ayuntamiento de ICO de los Vinos, que el pueblo de ICO de los Vinos tiene derecho a manifestarse porque hay una concurrencia de competencias. ¿Alcalde, la solución pasaría porque el Gobierno de Canarias iniciara ese estudio de impacto de la aportación de arena natural? ¿Que lo iniciara para ver si es viable medioambientalmente o no? Yo creo que sí, ¿no? Porque creo que es la solución que estamos defendiendo, ¿no? Es que la única razón que había hasta noviembre de 2021, conocida, porque igual no se nos ha dado toda la razón, todos los argumentos, todos los informes, era pues que los estudios medioambientales tardaban un tiempo. Por eso nos hemos centrado en explicar y por eso hay unos paneles y por eso convocamos una encuesta e intentamos explicar, no condicionar a nadie, explicar a la gente, que creo que es nuestra obligación, de lo que era posible, obviamente con un posicionamiento. Cuando se pide una consulta popular, hemos conocido referéndum en nuestra historia constitucional y el Gobierno que ha convocado tenía un posicionamiento y le defendía una convocatoria de un referéndum para ver si aprobamos la Constitución y el Gobierno de España decía cuál era su posicionamiento. Es que eso es así. Y lo otro es no querer e intentar obviar cómo son las cosas, ¿no? Y nosotros teníamos un posicionamiento, explicando eso sí, todos los argumentos que existían. Ahora la resolución introduce un nuevo elemento que tendremos que analizar y que tiene que ver con un supuesto argumento técnico que dice que costa, la delegación informa cuando el Consejo Ministro le pide dentro de los informes que ha solicitado, pues se pronuncia en los términos que antes decía y que pueden ver en la argumentación, ¿no? Dice algo así como que se va a ir la arena, ¿no? Es decir, yo creo que si eso se defiende o está dicho a sabienda en contra de lo que es el proyecto o se desconoce el proyecto, porque el proyecto contempla y han aprobado un elemento, ya lo he explicado, intentaba explicárselo al consejero, un elemento escondido debajo de la muralla para evitar que la arena se vaya. Porque es que si no costa, además es un sinsentido, la administración que ha exigido hacer algo porque dice, como no me garantice que la arena no se vaya a ir, pues no vamos a invertir un euro. Se ha hecho el proyecto por imposición de costas, porque por nosotros de momento valía el hecho de la recarga. Pongan la arena natural como se hizo en otras ocasiones, no han querido, nos han obligado, porque tienen la competencia, a preparar y presentar un proyecto. Lo hemos presentado. El proyecto contempla un elemento, un talud antirreflexión debajo de la muralla escondido y otro elemento en la zona más allá de la marca, los pies del acantilado, que hace que la playa sea estable y que está mimetizado. Yo siempre he explicado que va a estar mimetizado porque se supone que está a los pies del acantilado y tiene como una especie de cabeza de fémur ahí. No es lo que ya hubo en su día, que era con prismas. El proyecto contempla la retera de los prismas y sí colocar un elemento redondeado con piedras de escolleras de las mismas que están bordeando el refugio pesquero. Eso parece que es asumible desde el punto de vista medioambiental, que no es impactante, que ayuda a que haya una playa estable y que podamos tener una playa en marea baja de 10.000 metros cuadrados de superficie de arena, al crecer la playa desde la iglesia actual hasta los pies del acantilado. Eso que no ha sido nunca playa, podría ser playa, ganando la experiencia de que cuando hubo un elemento allí, recuérdese los diques construidos en los años 80, se creó una playa en la esquinita. Bueno, esa experiencia nos sirve, la han servido a los técnicos para defender que esos dos elementos son necesarios. Pero es que el proyecto, lo que ha aprobado Costa, recoge esos dos elementos. Entonces, es un sinsentido decir, si ya están los elementos, voy a evitar y has dicho que sí, o han dicho que sí, que la arena no se va a ir porque lo han aprobado. Entonces, ¿qué quedamos? El único argumento que teníamos hasta la fecha, por eso digo que hay que estudiarlo e intentar pedir que nos den todos los informes, si los hubiera, pero es lo que tenemos. Y pediremos que nos den todos los informes, todos los estudios que puedan haberse realizado. Lo que tenemos es la resolución del Consejo de Ministros, en la que se basa en esos informes y que se recoge, por lo menos en parte. Claro que lo que defendemos es que se imponga el sentido común para que en una playa que tiene arena natural se pueda recuperar, que eso que decimos los icodenses, que es la joya de la corona, pues nos metamos la pata. Parece un sinsentido en un momento en que todos asumimos la bandera medioambientalista de hacer las cosas bien, simplemente porque alguien ha dicho y se ampare en lo de las prisas, pues pretenda que no va a haber… Lo del tiempo es un recurso que se ha… Porque hemos tenido siempre muchos obstáculos, pero es un argumento que alguien ha utilizado, porque ya lo hemos insistido en muchas ocasiones. Si la colocación de la arena en el mes 13 ha habido tiempo en el pasado y todavía hay, y si no, busquemos por la vía excepcional que estamos en democracia, el Estado de Derecho permite correr en base al interés general. Hay razones, hay formas de hacer las cosas. Si se quiere, se puede. Así que eso es lo que, por supuesto, defendemos. Una pregunta. El inicio de las obras, teniendo en cuenta lo que consideraba de que hasta el mes 13 no se abordará la puesta de la arena, sea de machaqueo o natural, ¿va a dilatarse por esta cuestión? Es decir, el vecino querrá saber cuándo empiezan las obras de rehabilitación de la playa y cuándo llegaremos a la fecha en que se tendrá que poner la arena, la que sea. Y luego otra pregunta en la misma cuestión. En el informe que el ministro de la Presidencia emite al no autorizar la consulta popular, hay un párrafo que me llama la atención, que habla… Creo que lo has explicado, pero me gustaría de una forma más, en fin, menos, más explicable o más entendible para todos y para todas, cuando dicen que, bueno, que por diferentes cuestiones económicas, lo cual me llama la atención, y sobre todo técnicas, se considera que si se requiere un perfil de playa estable sin obras fijas, son a las que tú te has referido también en los dos puntos, en el tramo litoral, la solución más óptima, dadas las características existentes, sería dotar a la playa de una arena de mayor tamaño, dando a entender que la de machaqueo tiene mayor tamaño que la natural, y en cantidad suficiente para evitar que se vaya perdiendo el material por el fondo, es decir, emplear arena de machaqueo. El objetivo es distanciar en el tiempo, señalan las futuras recargas que las habrá, y con arena natural esto no queda asegurado. Por tanto, se trata de una elección basada estrictamente en criterios técnicos. Da la impresión de que la arena natural, entonces, se puede perder, la de machaqueo no, la de machaqueo tiene más, el grano más fuerte, más volumetría. Hay algo ahí que no termina de explicarse de forma clara. Ahí a ese respecto, y sobre todo la primera pregunta de los tiempos, ¿qué puedes decir? Bueno, en cuanto al tema de los tiempos, se nos ha dicho que nosotros pretendemos retrasar, al contrario, hemos denunciado, y lo vuelvo a insistir, que sí se ha pretendido retrasar las actuaciones en la playa de San Marcos, ¿no? Yo he tenido que salir, y no es que me haya vuelto loco, en varias ocasiones diciendo, y tiene su nombre y apellido, yo no me he escondido al decirlo. Es sorprendente cómo es que una empresa pública como es GESPLAN, que había hecho la primera propuesta que luego utilizamos para discutir con la ciudadanía, para escuchar la ciudadanía, porque había que partir de un documento técnico, porque todos somos técnicos, ¿no? Solamente somos políticos y ciudadanos. Tenemos que conocer cuáles son los argumentos técnicos, porque ya Costa nos está diciendo o nos dan una propuesta técnica o no, esto no va a caminar. Costa ya decía que para ellos la solución era un dique emergido desde la marca hasta el muelle grande, emergido, que se vería, dividiría la playa en dos, y luego uno sumergido esa propuesta. Entonces, nos dicen, no, bueno, esto es lo nuestro, lo que hemos planteado, lo que nosotros entendemos, y después le ponemos arena machaqueo. Y entonces, la pelea está desde el punto de vista de ICO en el sentido de demostrarle a costas que caben otras propuestas técnicas para evitar que la arena se vaya, porque ya han dicho, y es una imposición de presentar proyectos, o me presentas algo que evite que la arena se vaya o no va a haber inversión en la playa de San Marcos. Eso, en cuanto al tema de los tiempos, hemos tenido que salir a explicar, a denunciar incluso, que no, todavía sigo sin entenderlo, porque no me han dado ni razón. ¿Cómo es que teniendo la empresa pública, que además la empresa que depende de la parte política del gobierno que lleva la Consejería de Turismo, que es quien suscribió el convenio, el que tiene que ejecutar el convenio con el Estado, le quitan el proyecto, en mi opinión lo quitaron, no lo sé qué pasó, si no estuvieron atentos, pero ese proyecto lo empieza a hacer Gestur. Los pasos siguientes, se le encomienda Gestur, es verdad que la encomienda la Consejería, pero yo entiendo por indicaciones o por algún tipo de estrategia que no conozco. Aparece en Gestur, y qué casualidad que en Gestur, quien controla la empresa, a día de hoy en la legislatura anterior dependía de la Consejería de Hacienda, lo digo porque yo fui parte del Consejo de Administración de Gestura en representación de la Consejería de Hacienda, pasa a depender de la Consejería del señor Balbuena. Y dentro de Gestur, o en Gestur es nombrado, pues el cabeza de lista del Partido Socialista Nicodos Vino, que es el responsable de la gestión de Gestur. Luego tiene su órgano de Administración, su Consejo de Administración, y luego tiene una Consejería de la que depende, ¿no? O sea, escribió finalmente al área de… en esta legislatura, ¿no? Y nosotros veíamos que eso no caminaba, y tuvimos que salir a denunciar, y nos sentamos con la Consejería de Turismo, y vemos que por parte de la Dirección de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias ha habido intención de ejecutar ese proyecto, pero ha habido trabas, porque si no se controla, si las cosas caminan en la empresa que tiene el encargo de realizarla, pues si las cosas se dejan dormir, pues igual no sale. Y aquí ha habido una estrategia de decir, en la Playa de San Marcos no se va a mover nada en este mandato, porque eso le va a ayudar al Gobierno actual, en el caso de Ico de los Vinos. Y esa, en mi opinión, ha sido la estrategia. Y creo que mi obligación, por coherencia y honestidad, es contarlo lo que hemos peleado, para airear esa situación. Si en la Playa de San Marcos a día de hoy no se está colocando la arena, o está avanzado, porque es verdad que hay unos tiempos, y lo hemos visto, yo no puedo negarlo, los tiempos administrativos son los que son, es porque no ha habido voluntad política institucional de quererlo resolver. Y todavía tiene la gran situación que se produce, que puede producir una gran irresponsabilidad, que el Gobierno de Canarias pierda los dineros de la ejecución del proyecto. Entonces, tienen que correr, y tienen que sentarse con el Estado, y negociar y redefinir, en cuanto a los tiempos, todo eso del convenio. Yo entiendo que eso saldrá adelante y que buscarán la fórmula, ¿no? Pero ha habido quien no ha querido que eso caminase. Y hemos tenido que salir a decir públicamente que algo de eso estaba pasando. Y nos reunimos con la consejera de Turismo para decirle que, cuidado, porque le iban a ser responsables de, y se pusieron entiendo las pilas, entonces insistieron en que las cosas caminaran, ¿no? A día de hoy hay un proyecto básico que depende de la presentación de un proyecto de ejecución para seguir avanzando. Nosotros hemos colaborado, fíjense qué nos pidieron. Fíjense en cuanto a los tiempos municipales. El 25 de julio de 2019, el alcalde y los miembros del Grupo Gobierno, en la medida de las posibilidades, porque las áreas cada uno tiene, pero hubo una voluntad del Gobierno de salir a la calle a recoger la información y compartir el proyecto de GEPLAN para enriquecerlo. Desde el 25 de julio de 2019 estuvimos hasta final de año, incluso tuvimos una ronda de dos sesiones a principios del año 2020. Llega la pandemia en marzo, y cuando la Dirección General de Infraestructura Turística nos dice, oiga, en abril, que pronuncie ese ayuntamiento, en mayo teníamos el pronunciamiento del Pleno, habiendo celebrado Consejo de la Playa y habiendo propiciado que hubiera discusión, proceso de participación de muchos meses para enriquecer el proyecto. Y hizo su trabajo desde 2020. ¿Desde entonces qué ha pasado? ¿Por qué ha tardado tanto tiempo en caminar? Yo ya he dado unos argumentos, ¿no? Por lo tanto, no hemos retrasado nada. Al contrario, en cuanto se nos ha pedido, además hemos estado insistiendo, esto es un tema que hemos acudido a los medios en auxilio para que se conociera, darles explicaciones de lo que estaba pasando o podía pasar. Todavía hay tiempo, entendemos, y nosotros no vamos a ser obstáculos para realizar pérdida de tiempo. Es todo lo contrario. Estamos demandando que corran, que hagan los estudios medioambientales, y se puede conseguir porque hay tiempo para hacerlo en el mes 13 de iniciar las obras. Si se quiere, se puede, pero si no se quiere, es difícil, ¿no? Luego, es verdad que se va perdiendo tiempo, pero por parte de las instituciones responsables. Pero no voy a... Me queda otra contestación de la pregunta, ¿no? Eso de la cuestión económica, las cuestiones técnicas, habrá que conocer el informe de dónde nace, porque está contado en extracto, está recogido y se utiliza en la resolución para dar un argumento de un supuesto informe que ha llegado, porque no recoge y copia todo el informe. Es posible, yo quiero pensar, que esas manifestaciones de la delegación de Costa se refieran a algo en algún momento del expediente y que se copie y pegue y se mande para allá y que no esté basado en los momentos actuales en los que se le manda el informe y se le pide por parte del Consejo de Ministros, porque me parece un sinsentido, ¿no? Precisamente porque hay que conocer... Yo no me lo estoy inventando, ustedes lo vuelven a tener por segunda vez. Hay unos informes, un requerimiento que dice que todo se cumple, hay unas obras que realizar para evitar que la arena se vaya. Es verdad que con el tiempo igual, pero una y otra. Y además, en cualquier caso, nadie ha puesto encima de la mesa cuál va a ser el grosor que es de la arena a utilizar, ¿no? Entre otras cosas, porque es que parece que no hay ningún control, ¿no? No hay ningún estudio medioambiental, ¿no? En cualquier caso, queremos, y por eso decía antes con los términos de prudencia en que me veo en la obligación de hacer, de que igual tenemos que pedir que, a la vista de esta resolución, que nos den los informes que dice que se han realizado y que mandaron y que utiliza el Estado el Consejo de Ministros para decir que hay unas cuestiones técnicas. La única cuestión técnica del proyecto es esa que he manifestado, que es el tiempo de los estudios medioambientales. Si ahora quieren utilizarse otros argumentos, tendremos que conocerlos y saber realmente si se refieren a un pronunciamiento de en su día, porque no es la primera vez que en un expediente se pide información y en su día se hizo un informe, se coge, se copia y ya está para allá. Se hizo ese informe de la delegación de Costa sobre lo que había autorizado sobre el proyecto básico Costa en Madrid, entonces hay que analizarlo, hay que ver. Esos son, en cualquier caso, un argumento nuevo y a día de hoy no caben argumentos nuevos, no parece. El trámite que se ha seguido ha sido el que hemos relatado. Un informe en junio del 2021 con un requerimiento y el 1 de septiembre el Gobierno de Canarias dice y la única cuestión que tenían que subsanar es que tenían que contemplar la utilización de la arena de machaqueo. Creo que he respondido a las dos. Sí, sí, claro. Seguramente, vamos a ver, fíjate que a día de hoy tienen que presentar el proyecto de ejecución. Por lo dicho por el director de Infraestructura Turística a principios de septiembre, estuvimos intentando hablar durante el mes de agosto, él sabe lo que estamos haciendo y lo respeta. Ellos tienen que ejecutar y quieren ejecutar algo. Yo les he dicho que nuestra pelea está en la demanda de la arena natural. Yo creo que ellos han sido coherentes, quieren tirar para adelante con la colocación de la arena de machaqueo. A día de hoy tienen que presentar el proyecto de ejecución, que sepamos, sabemos que lo están redactando, que quieren presentarlo cuanto antes. Ese proyecto de ejecución que tiene que presentar el Gobierno lo tiene que autorizar, en tal caso, Costa. Cuando Costa la autorice, pues con los dineros necesarios que están ahí, entiendo que comprometidos, posiblemente ahora ya a final de año tendrán que poner las consignaciones, si no se arrastran para el siguiente, poner nuevamente. Bueno, esa base presupuestaria tendrán que analizarlo y ver cómo la resuelven. Tienen que presentar, como digo, ese proyecto de ejecución, autorizarse. Y luego, después de autorizarse, tiene que licitarse la obra. Y todos sabemos la licitación pública, las complejidades que tiene conforme a la ley de contrato del sector público. Luego, obviamente, si pone en marcha la maquinaria para una contratación de cantidades importantes, eso no es de hoy para mañana, ¿no? Por lo tanto, por eso mismo, sabiendo, a la gente hay que contarle la verdad, porque luego tenemos aquí al Partido Socialista de los Vinos diciendo, no, es que la culpa de que no se coloque arena en la playa de San Marcos en esto y ante las elecciones de Francia y el Grupo Gobierno, no es verdad. Por esto mismo, por la argumentación que hemos dado y porque no depende de nosotros. tú me puedes demandar, como vecino, cualquier vecino, si la playa, si se recoge o no la basura, si hay que poner un contenedor más de reciclaje, si tenemos o no la bandera azul, que por cierto, la hemos conseguido después de muchísimos años, más de 20 años. Ese tipo de demandas, si cuando van, me puedes decir, oye, Francis, ¿qué pasa con un millón 700 mil del dinero que pusiste en noviembre del año pasado para sacar adelante la mejora de la… porque Costas dice, no, no, esto quiten, lo que lo haga el ayuntamiento. Ya, nosotros pusimos un millón 700 mil, que más se nos puede pedir más que la responsabilidad de actuar y estar siempre pendiente y casi delante de las actuaciones de otras administraciones que son las competentes. El Estado y el gobierno de Canarias que suscribieron un convenio para utilizar ese dinero es su responsabilidad. Cuando nosotros nos pidieron, cumplimos con nuestra responsabilidad manifestándonos en el Pleno y estando pendiente para que el asunto camine, ¿no? Luego es competencia del Estado, de la comunidad autónoma, pero aún así hay que ser sinceros y honestos, ¿no? Yo no puedo, porque hay que explicar a la ciudadanía, yo no puedo, como hemos recibido las críticas, no, es que la culpa es de Francia y que la... No, no, la arena no se ha puesto por esto que explicaba que ha habido quien la ha retrasado y luego es verdad que una actuación de esta envergadura no puede ser de hoy para mañana y esto tenemos que contárselo a la ciudadanía, pero lo que sí hemos cumplido, yo el otro día, pues uno analiza cuando está y nos vamos a incorporar desde el punto de vista temporal a explicar a la ciudadanía qué hemos hecho. Cuando uno coge el programa de gobierno y hasta el propio programa, electoral, pues dice, hombre, yo puedo mirar a los ojos a los vecinos en muchos temas y en el tema de la playa de San Marcos, por supuesto, porque no hemos dejado de batallar, hemos peleado todo lo que se puede y más, que no esté colocada. La gente de ICO, yo creo que está entendiendo de quién es la responsabilidad y quién tiene la competencia y está pidiendo, yo creo que calma a través de una opinión, de un estudio sociológico que ha dicho, fíjense lo relevante, fíjate lo relevante, cuatro de cinco están dispuestos a esperar el tiempo que sea necesario y nueve de diez quieren la arena natural, yo creo que eso es contundente, eso es una voz, eso es una opinión sociológica dentro de un proceso de participación que no se practica mucho, no he visto a ningún ayuntamiento de Canarias haciendo ese ejercicio de responsabilidad de democracia participativa, nos queda lo de los presupuestos, todo se andará, no nos ha dado tiempo, tenemos que estructurar mejor la administración, pero es algo que podríamos hacer y deberíamos hacer también. No es culpa nuestra, pero, y luego hay que ser honestos y tampoco utilizarlo como arma arrojadiza, yo he explicado hasta la fecha, pero las administraciones deben ser capaces de entenderse, yo apelo al sentido común que el señor Balbuena entienda, pues esto que le hemos pedido, primero que nos dé la reunión, que se la estamos pidiendo en septiembre y no ha tenido tiempo, de darle, supongo que la carta, porque además la tiene por WhatsApp, el mismo día en que se le manda al ORBE, la tiene en su WhatsApp, yo espero que no ha tenido tiempo, que lo estará analizando, que son muchas cosas, yo no le demando eso, solamente que me abra la puerta de su despacho por una videoconferencia, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de entender y buscar la mejor solución para el Playa de San Marcos escuchando la ciudadanía, ¿no? Ya se han pronunciado los técnicos y no hay nada que imposibilite, porque ya la gente se ha manifestado y si hay que esperar, se espera, pero es que yo defiendo que no vamos a esperar más por la arena natural en relación a la arena machaqueo, porque creo que se pueden acortar los plazos, los tiempos y se puede hacer, ¿no? Salvo que sigan perdiendo el tiempo, ¿no? Y salvo que haya intentos de boicoteo y de manipulación torticera para evitar que las cosas caminen, que siempre puede darse, yo he hecho mi denuncia en su momento y tengo que decirlo porque la verdad es que no puedo por ser coherente, tengo que expresarlo así. Ha habido lealtad por parte de la Dirección de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, yo no sé, no tengo argumentos para decir si cuando me felicitó en un WhatsApp en noviembre de 2021, él sabía que el proyecto era con arena machaqueo, yo lo descubro en febrero, pues un día o dos días después de la celebración de la Virgen de Candelaria el 2 de febrero, ¿no? Pues creo que el 3 o el 4, camino de, además de tu radio, me entero por el señor Sarsa cuando le digo, hombre, ayuda, tienen la oportunidad de ayudar al público y con los vinos, de ayudar, de escuchar a la ciudadanía, pero están haciendo algo que va en contra de la ciudadanía, un poco de falta de coherencia, ¿no? Yo me imagino, yo no podría soportar y estar en su papel la posibilidad de ser visto en el Consejo de Ministros que el señor Balboná tuviera tiempo para contestarme y tocar el tema de Ico, una de las joyas de Tenerife, no solamente de Ico de los Vinos, que tiene arena, que es un entorno medioambiental, que es verdad que el hombre no ha sabido respetar a lo largo de la historia y yo no digo que el problema de la playa de San Marco sea ni siquiera de los años 80, hubo una gran metedura de patas y todavía hay algunos que estando en política actualmente pretenden dar lesiones cuando participaron de la gran metedura de patas. El Partido Socialista es responsable de lo que pasó. Yo no, en la playa de San Marco. Me lo decía un compañero el otro día, todavía Francis no ha puesto absolutamente nada que vaya en contra de la playa de San Marco, ¿no? Al contrario, lo que intentamos es establecer elementos para que la arena no se vaya. El gran problema de la playa de San Marco viene de atrás y el hombre no hemos sabido y hay que decirlo por coherencia, no ha sabido tratarla como es y ya es tarde, ya no nos cabe decir que es que cuando vinieron los víteles, que cuando teníamos arena, es cuando todas aquellas fotos de añoranza, eso está bien, pero ya no podemos tener esa playa porque nos las quitamos. En los años 80 se metió una gran, hubo una gran metedura de patas, pero posiblemente tengamos que ir al inicio del siglo pasado. Se construyeron viviendas, el balneario fue una intromisión en el ámbito de la llegada del mar, que todo el mundo decía, pues sí, los edificios, todo ha sido, basta ver dónde queda la iglesia que está enterrada y basta ver las casas que están llegando ante la iglesia para ver que hay una vía que se construyó, que igual no entendíamos qué pasaba, pero que se construyó, la playa llegaba hasta arriba, hasta las casas que están y han quedado enterradas, que hay tres igual en la iglesia. De hecho, uno va a ver y buscan los cimientos de ella, a veces aparece arena y metido en el entorno de la iglesia que está allí, ¿no? pero eso ya no hay que mirar para atrás, pero miren, aprendamos del pasado, aprendamos de qué pasó en su día para no volver a meter la pata, lo que estamos diciendo, tenemos experiencia, los técnicos han visto que se ha creado una playa en la zona de allá de Poniente de la Marca cuando hubo un elemento allí que se puso con los prismas, se creó una playa, la gente estaba yendo ahí, precisamente la gente, los playeros, como decimos, con todo el cariño del mundo, muchos iban allí querían, porque en una playa hay un rinconcito agradable y se está generando una playita bonita en la quinita, la experiencia nos dice que si hay un elemento, quitando los prismas, aquello que está horrible que está puesto allí hay que sacar eso de allí y poner un elemento que no sea impactante, que no lo es la propuesta que se defiende, que estaría mimetizado y que puede hacer que la gente se pueda bañar en la playa de San Mar con más amplia, por supuesto, con arena natural y que tenga 10.000 metros cuadrados de superficie en marea baja, no, esa es la lectura que creo que tenemos que hacer con responsabilidad de las formaciones políticas, el que quiera defender la arena machaqueo que lo diga, que no pasa nada, eso es legítimo, ya la gente ha tenido la oportunidad de hacerlo, pero que no se eche la culpa al gobierno ni al alcalde respecto a que en la playa de San Marcos no se ha puesto un grano de arena, no es culpa nuestra y nos duele ver la playa de San Marcos, yo soy de los que me bañan, muchos no pueden hablar y la gente lo sabe y me duele, pero creo que el gran esfuerzo que debemos hacer a pesar de ese dolor que nos produce el ver la pérdida de arena es hacer bien las cosas, ganar la experiencia tenida y hacer bien las cosas por nosotros y por los que vienen detrás, por el Joboate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!